Hoy queríamos hacer alguna... Hoy Venezuela es noticia, hoy Venezuela es noticia a nivel internacional, por muchas razones, por muchas razones. Por supuesto, todavía está fresco el escándalo, el evento de la CELAP, donde Nicolás Maduro fue protestado por dos presidentes. Lo curioso de todo esto es que en las protestas o quienes protestaron lo llamaban presidente. Una cosa insólita. Saludos también a la gente de AvilaRadioOnline.com y AzúcarFM.com. Eso es llamativo. Por supuesto, también tenemos el caso... Yo creo que las noticias más o menos en Venezuela amanecen el caso del escándalo de México propio del señor López Obrador, quien quiere instaurar otra izquierda o más de la izquierda en América, lo que ha destruido América, sobre todo América del Sur, América del Centro, insiste López Obrador en ese sitio. Preocúpese por México y preocúpese por su futuro en México. Hoy es noticia eso, sigue siendo noticia. También la comparecencia de Hugo Carvajal, del pollo Carvajal, hombre de confianza de Chávez, no de Maduro. Muchos dicen que era el hombre fuerte de Maduro, no, de Chávez, de Chávez. El señor Hugo Carvajal supuestamente va a hablar de la ETA y de otros temas, pero lo que realmente tiene Hugo Carvajal son unos... Está comprometido por unos correos y él tiene además una lista de los pagos que hizo de figuras del chavismo. Y cuidado, también hay figuras de la oposición, muchos en el exilio, que recibieron ese dinerillo del pollo Carvajal. Otra situación que también la postura de la gente del chavismo en obligar a que la oposición escuche a Alex Saad. Y vemos muy difícil, Estados Unidos no va a ceder, no va a ceder en su postura ante lo de Alex Saad. Y yo creo que la mesa de México se va a caer, porque si uno conoce algo a los chavistas, ellos dicen siempre lo que van a hacer y no creo que vayan a echar para atrás la decisión. Ellos insisten en que el nuevo vocero de ellos es Alex Saad y ese es un mecanismo que ellos tienen para lograr la libertad de este personaje. Ciertamente, a lo mejor siempre fue su idea y lo tenían como último recurso. Eso también está, vamos a decir, en el tapete. La situación de Alex Saad, eso va a hacer depender el diálogo. Y como siempre en Venezuela, se volvió a oír la luz, la electricidad, los temas recurrentes de nuestra nación. Uno, si dice estas cosas en el exterior, quizás muchos se van a reír, pero es insólito lo que pasa en Venezuela. Apagón tras apagón. Ya el problema no es cuando se va la electricidad, sino cuando hay. Ya lo normal es que no haya electricidad. Lo insólito es cuando hay. Entonces, es de más que discutamos ese tema. Lo cierto es que también Venezuela es noticia por una postura de un banco en España que le negó una solicitud también a Nicolás para ponerse en 25 millones de euros. Y también otro juez en España que va a citar a declarar al ex embajador de España en Venezuela. Y parece que hay varios allí. Nervis Villalobos. Si Nervis habla, Nervis financió a muchos chavistas, pero también a muchos opositores, diputados y figuras políticas. Es más, Nervis estaba muy sentido con un famoso líder, entre comillas lo de líder, político de uno de estos partidos que supuestamente son nuevos y son de jóvenes, porque lo financió. Y después el tipo fue el primero en señalarlo. Ese es más o menos el resumen de hoy lunes. Nervis Villalobos.